¿Es la gran posibilidad que te está dando Bianchi en la Copa Mercosur? Posibilidad para todos los que por ahí, bueno, nos podemos ir mezclando con el equipo principal que él puede presentar. Es una buena chance y bueno, hay que jugarla lo mejor para ahora, para el próximo. Es una gran presión esta posibilidad que te da Bianchi en el titular de Mercosur? No, creo que es una posibilidad que es muy importante para mí, que por ahí, bueno, en el puesto que uno juega no tiene tantas chances de jugar. Y bueno, es una posibilidad enorme que por ahí te diga que empezás jugando en la Mercosur y que te dé la continuidad de eso. Eso es importante, ya que Oscar también estaba pasando por un gran momento. En algún momento se habló o decías vos que te querías ir de boca porque no tenía una chance. ¿Esta es la que estabas esperando, la de la Mercosur, aunque sea, como para quererte? Yo creo que cuando hablé con Carlos que, bueno, sí tenía la posibilidad de irme a préstamo a otro club. Bueno, se lo planteé y se charló muy bien y bueno, él me dio esta posibilidad y bueno, la valoré mucho y bueno, también pensé en quedarse en este club donde por ahí se pueden ver más cosas. Y bueno, eso fue lo más importante y la decisión que tuve para quedarme. Pero bueno, hay que seguir de la misma forma y no perder el ritmo. Gracias, Patito. Listo. Gracias. 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 Gracias.